Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor Papi, tú no vas a misa y nos dices que vayamos. Y no solo nos dices que vayamos, sino hasta nos preguntas qué dijo el padre en la homilía. Con estas palabras empezaba un niño a discutirle a su papá si era o no bueno ir a misa. Todo nació porque estaban todos reunidos ahí en la sala de estar y estaban hablando de todas las cosas buenas que vivieron en la semana. Sin embargo, el papá empezaba pues a no ir a misa porque había tenido una experiencia con un sacerdote y el sacerdote como que lo había regañado y así es de que se distanció de la iglesia. Los niños siempre habían aprendido las cosas buenas de sus papás. Y en esta vez empezó la discusión sobre la misa. Y en eso que la mamá empezó a hablar pues todos también hablaron de lo que había dicho el sacerdote en la homilía del día. Pero uno de los niños dijo Papi, tú hasta nos dices y nos preguntas cuál es el tema que dijo el padre en la homilía y tú no vienes a misa. Y en lo que quedó la pregunta también quedó el silencio. Un silencio que duró en el corazón del papá por mucho tiempo porque se quedó dándole vueltas a esa pregunta que el niño le hacía. ¿Podemos hoy también hacernos esa misma pregunta? ¿No la podemos hacer de otra manera? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Así empezó Jesús a preguntar a los discípulos Jesús hoy empieza a preguntarte a ti y me lo pregunta a mí ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Nos toca a nosotros la misión de ser guías. Parecería que Jesús está diciendo que no debería haber ciegos guiando a otros ciegos. Nos toca ser guías. El Papa Juan Pablo II lo recalcó el Papa actual lo sigue diciendo y por todos lados se oye que lo que hace falta son líderes no solo líderes a nivel de iglesia líderes en todo el mundo porque existimos muchos que más bien cotorreamos y digo cotorreamos porque esa no es nuestra misión y lo repito hacen falta líderes pero no cotorros y perdónenme la expresión pero con ella quiero decir y me digo a mí mismo y les digo a ustedes que precisamente Jesús nos quiere decir si ustedes quieren guiar no repitan nada más las cosas que oyeron o que saben que se tienen que hacer. Un líder para que pueda ser guía necesita él mismo encarnar lo que está queriendo enseñar. En eso Jesús es un ejemplo. Por eso en su tiempo dijeron este maestro es muy diferente de los maestros que tenemos. por eso también Jesús empezó a arrastrar a gente porque su palabra tenía tanta fuerza porque el testimonio de su vida era la confirmación de su palabra de su enseñanza. De esa manera Jesús nos está diciendo este es el tipo de guías que hoy hace falta. Un guía que confirme con sus hechos, con sus obras, con sus acciones lo que enseña con su palabra. Sin embargo los cotorros simplemente hablan, repiten, pero hay algo aquí más. Nosotros podríamos ser a lo mejor tuertos, una gente que sabe más o menos, va a guiar a gente que termina sabiendo más o menos. Sin embargo Jesús nos dice una segunda lección. Tu visión no solo es ser guía sino también ser maestro. Pero ¿de qué tipo de maestro? Porque hay muchos maestros y de todos esos maestros que hay muchos de ellos no son guías. En cierta manera son ciegos. ¿Por qué? Porque no saben completamente lo que deben enseñar. O también ¿por qué? Porque se buscan a sí mismos. ¿Por qué Jesús termina diciendo que un verdadero discípulo no es más que su maestro? Y si acaso termina siendo un buen discípulo al menos puede decir que es como su maestro. Si nosotros tenemos un maestro que es Jesús, de él tenemos que aprender. Y cuando de él hemos aprendido nos toca enseñar lo que de él aprendimos. Si nosotros andamos buscando una vez que aprendimos andamos buscando presumir entonces no andamos buscando ser guías sino servirme de mi puesto para que los demás me tengan en el candelero. Esa no es la misión del guía. Si pensamos bien en la palabra guía y la observamos como de hecho es un guía te lleva a un lugar y a ese lugar que te lleva te lleva porque lo conoce. Conoce el lugar si se trata por ejemplo de una montaña que hay que subir o escalar un guía es aquel que conoce el lugar conoce las circunstancias es también consciente del tiempo y cuál es el mejor tiempo para subir la montaña. Es también consciente de las circunstancias que a veces pueden suceder un temporal una lluvia una tormenta los vientos la altura la necesidad de oxígeno el guía todo eso lo sabe si tú quieres subir la montaña como loco a tu manera pues puede ser que la subas pero podría ser que te quedes muerto y asfixiado allá arriba que no termines vivo regresando para abajo te toca por tanto seguir las instrucciones del guía si el guía se buscara a sí mismo pues entonces a lo mejor el guía te diría oye sí, sí, tú puedes subir sube, 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 sube eh, mira, mira, mira hazme caso que triunfarás cuando ya estés allá muriendo te dirás por qué ese guía no me advirtió por qué no me dijo que podía haber peligros por qué no me dijo cómo superar los peligros por eso el guía tiene que estar bien instruido y por eso ser discípulo de Jesús es llegar a ser como él y bien instruido pero también llegar a ser como él en el otro sentido en el sentido de pensar más en los demás que en sí mismo eso era Jesús también por eso atraía porque no era el orgullo no era la presunción no era el quedar bien con los demás lo que le llevaba a hacer las cosas que hacía y a enseñar como enseñaba creo que tenemos un guía a quien tenemos que seguir y de quien tenemos que aprender y de una de las cosas que él precisamente y de la única que él se pone como ejemplo es esa que él dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y es que esa es una de las cualidades importantes de un líder de un guía de un discípulo que nunca se cree más que el maestro si acaso a lo mejor él dirá que es como el maestro y que intenta ser como él que hermoso que ustedes queridos papás que nos escuchan mamá papá sepan ser ejemplo no solo sepan decir como maestros que saben las cosas decirlas porque a lo mejor si son como maestros que saben y repiten quizá entonces yo tendría que llamar no ustedes pertenecen al grupo de los cotorros pero si yo les dijera a ustedes ustedes son de los que saben y han aprendido y se dejan llevar por el maestro y hacen no solo lo que el maestro dice sino viven y repiten con su vida lo que el maestro vivió ven como es en cierta manera sencillo de entender el tipo de líder que hoy el mundo necesita sencillo de entender yo no digo que sea sencillo de practicar ya lo sé me lo estás diciendo y yo también te lo repito pero tenemos a papá Dios que nos ayuda por eso es importante agarrarnos siempre de papá Dios podíamos hablar de ese tercer aspecto que Jesús nos dice que debe tener el líder tener un corazón sí de discípulo que lo sabemos todo pero que siempre estamos para aprender el guía nunca se cree que lo sabe todo el guía siempre está dispuesto a aprender como en el ejemplo que hemos puesto al inicio si el papá tiene corazón humilde si tiene corazón de discípulo sabe que aún sabiendo lo que sabe porque los años han dejado huella en el corazón de él sin embargo hasta de sus propios niños puede aprender el buen maestro saca muchas lecciones de sus discípulos y aprovecha las lecciones de sus discípulos por eso papá y mamá no quieras tú decirle a tu hijo que tú eres el papá y que te tienen que obedecer porque tú eres el papá sino que tú también vas a aprender de ellos porque ellos a veces te dicen no papi mira ¿por qué no nos dicen las cosas de esta manera? ¿por qué eres tan regañón? ¿por qué podías decirnos las cosas más suavemente? papi a veces renegamos de ti así a veces comentan los niños porque tú nos gritas podías decirnos lo mismo que nos dices pero lo puedes decir de otra forma los niños que maravillosos son y hay mucho que aprender de ellos yo puedo decirles con toda mi alma y con sencilla palabra que en mis años de universidad aprendí muchas cosas pero en mis años de entrega en el sacerdocio he aprendido más cuando veo los corazones de esas ancianas llegar a mí y preguntarme muchas cosas y poner toda su confianza en lo que yo les digo en lo que yo hago me maravillan pero también cuando les oigo padre usted podría ayudarnos de esta manera ah que hermoso aprender también de ellos pero también el niño que viene y me dice padre usted es el padre chistoso pues no sé si yo sea el padre chistoso le respondí a este niño yo creo que te has equivocado se lo decía así como jugando con él dice no yo creo que si eres tú porque tú nos cuentas cuentos y nos cuentas chistes ah bueno puede ser que sí el niño te enseña y el niño te pide y el niño te ama cuando tú eres un maestro un guía verdadero que con tu vida predicas antes que con tu palabra por eso ya terminando no hace falta ser tuerto tampoco ser ciego pero tampoco tener lentes oscuros para poder guiar y cuando digo no hace falta ni ser tuerto ni ser ciego ni tampoco tener los lentes oscuros es porque a veces como Jesús nos dice aquí andamos eso siempre criticando porque tenemos lentes oscuros y vemos las cosas del color de nuestros lentes y Jesús dice antes que ponerte tú a criticar y a juzgar aunque seas maestro y guía tú saca de tu ojo todo lo que te turba para ver quítate la viga quítate los lentes oscuros no te pongas a criticar que con la crítica es un dedo que usas para disparar a los demás pero no has mirado que los demás dedos de tu mano te apuntan a ti que importante entonces ser un maestro que en vez de usar su postura de maestro para a lo mejor criticar usa su postura de maestro para enseñar usa su postura de maestro para hablar siempre bien de todo y de todos los guías siempre hablan bien de todo y de todos que hermoso entonces que siempre en tu vida aprendas a ser guía para que entonces nadie te tenga que decir como este niño papi porque tú no vas a misa pero ah pero eso sí nos pides que vayamos nosotros verdad que es muy bueno ser ejemplo con la palabra pero sobre todo con la vida así era jesús así debemos ser nosotros y entonces estos guías de los que hace falta hoy guiarán el mundo de hoy pero sobre todo el mundo de tu casa de tus seres queridos amén un saludo un saludo Gracias por ver el video.